Bueno, a ver, yo viví, digamos, el erial del cómic español. Yo cuando quise dedicarme a esto, pues eran los 90, no había nada, se traducía solamente TVOs, la producción propia en España era muy reducida y claro, en mi tierra, en Galicia, había muchísimo menos. Entonces, yo soy un poco también víctima de todo esto. He tenido que ser editor, que aprender también la profesión en una época en la que no teníamos YouTube ni teníamos tantas facilidades para poder acercarnos a profesionales. Había muy poquitos eventos, estaba el Salón del Comi Barcelona y poco más. Ahora, yo creo que cada región tiene 4 o 5 y eso al final acerca mucho a los aspirantes a ser autor. Y bueno, digamos que yo soy una persona que me quejo poco y cuando veo que algo está en mi mano y que yo podría hacer algo para cambiarlo, intento aportar mi granito de arena. Empecé muy joven a dedicarme a esto, con 16 años, trabajando primero en lo que se podía en aquel momento, que era ilustración para cuentos infantiles y después en humor gráfico en prensa. Y vino un poco todo rodado. Pasé de trabajar ahí y ya salí a una revista en Galicia que se llama Golfinho, donde creé a Fizz. Fizz es un personaje que yo creo cuando estaba en la facultad y lo creé para la revista Golfinho. Y después, a partir de Golfinho, di el salto a Mr. K, que era la revista para niños que montó el jueves. De Mr. K saltea al jueves directamente. Y a partir de ahí, pues ya empecé a trabajar más continuamente dentro del mundo de la historieta y de la ilustración. Pero, al mismo tiempo, había muchas carencias en el sitio donde yo vivía, en Galicia. Y como no teníamos dónde publicar libros en gallegos, pues primero Montevé de banda, con varios amigos. Primero era un fanzine, después acabó siendo editorial. Acabamos dando el salto ya a editar a otros autores que no eran gallegos. Nosotros publicamos a Bartolomé Seguía, a Hernández Cava, las serpientes ciegas. Y a partir de ahí nos dieron el premio nacional y ahí ya cambió todo. Ahí ya dije, bueno, pues esto sí que se pueden hacer cosas siendo pequeños y cosas importantes. Y la experiencia de toda esa trayectoria hizo que yo intentase cubrir un hueco de mercado en Galicia que era poder hacer un jueves, pero con política local, con política solamente gallega. Y ahí creé Retranca. Estuve publicando Retranca, 38 números, durante casi seis años. La revista podría haber seguido publicándose sin ningún tipo de problema si no quebrara la distribuidora, que era Coedis, que nos dejó un montón de deudas a un montón de editoriales. La mía era una deuda pequeña, pero dentro de lo que era mi editorial fue un gran palo, porque me debían 20.000 euros. Y justo ahí me pilló montando el garaje hermético. Porque yo estudié Bellas Artes y cuando yo acabé la carrera me di cuenta de que la carrera no me había valido para nada, que realmente yo quería ser historietista y que no me habían enseñado nada de lo que yo estaba buscando. Y cuando yo monto el garaje hermético lo monto porque empiezo a ver que el cambio de estudios de la Unión Europea no había cambiado nada tampoco del panorama. Habían pasado 12 años desde que yo había acabado la carrera y seguían teniendo las mismas carencias y los mismos problemas. Y yo creía en otra manera de enseñar, que se podía enseñar la profesión desde un punto de vista muchísimo más cercano a la profesión y más especializado. Y bueno, pues en aquel momento Retranca iba bien, la empresa estaba dando beneficio y cogí el dinero de Retranca y lo invertí todo en el garaje hermético. Bueno, yo creo que hay un cambio, ya llevamos 7 años y hubo un cambio. Al principio vino un montón de gente muy mayor que no habían tenido la oportunidad y que dijeron, ostras, es mi momento. Y digamos que ahora en estos 7 años se ha estabilizado. Ahora la media de edad está entre 20 y 25 años. Sin embargo, es muy curioso que al final lo importante en esto es la actitud. No da igual la edad. Es las ganas que traigas de querer aprender y de querer hacer cosas. Y realmente para mí lo que más me interesa y lo que más me gusta de los alumnos cuando vienen es que realmente quieran contar historias. Detectas muy rápido a aquel que se va a querer dedicar a esto de verdad. Porque si quieres contar historias vas a tener ganas de estar muchas horas delante de un tablero. Mientras que si solo quieres dibujar te vas a aburrir más pronto. Porque en el fondo es aprender técnica. No tiene mayor enjundia que eso. Pues quiero aprender a tocar la flauta. Bueno, pues ya está. Pero si quieres aprender a componer es otra cosa diferente. Y vas a experimentar más y a bucear más en otros autores. En cómo funciona el medio. Yo realmente es una de las cosas que me aporta la escuela. Que aprendes a ver muy rápido. Y esto me vale también a mí a nivel como autor. De dónde fallamos. Dónde realmente a reflexionar sobre tu trabajo. Sobre qué uso haces de tu tiempo. Yo he aprendido muchísimo a sacarle el máximo partido al poquísimo tiempo que pueda tener. Para poder contar todas las historias que tengo. A reflexionar sobre el medio. A poder decirles a los alumnos las cosas después de haberlas vivido. Porque era una de las cosas que yo echaba en falta en la universidad. Que me daban clase gente que no pintaba. Que me daban clase gente que no publicaba. Y yo en la escuela lo que quiero es que la gente que esté dando clase sepa y haga esto todos los días. Porque es la manera de aportarles cosas a los alumnos. Nosotros en el curso profesional damos tres años. Y en tercero los alumnos salen ya sabiendo muchísimas más cosas que yo en diez años. Digamos que aceleraron el proceso de aprendizaje. Lo que nosotros que no teníamos ese acceso y esa actividad continua para poder aprender la profesión de primera mano. Y que tenías que golpearte contra paredes una y otra vez. De repente te encuentras con alumnos que de un año para otro dan un estirón gigante. Y los ves crecer y eso te apasiona también como profesor. Una de las cosas que les dejo muy claro desde el principio es que este es un trabajo de un corredor de fondo. No vas a llegar y avisar el santo. No vas a llegar y ya vas a publicar y vas a tener contratos, etc. Pero es como todos los trabajos. Tampoco tú cuando abres una empresa, la empresa no va a dar beneficio. Va a tardar un mínimo de dos o tres años en estabilizarte y en conseguir tus clientes, en que te conozcan, etc. Yo lo que hago con mis alumnos es enseñarles la parte mala de la profesión. Les enseño a todo lo que les va a pasar malo, todo lo que les van a intentar engañar y a cómo poder gestionar su tiempo para ganar dinero. A saber darse a alta autónomos, a saber hacer contabilidad, a saber leer un contrato, a poder monetizar su trabajo, a no perder el tiempo dibujando cosas que no te van a dar beneficio, porque tú quieres vivir de esto. Y después a intentar arrancar una carrera como profesional. Porque yo he tardado mucho tiempo en conseguir clientes y en conseguir ser conocido dentro de un ámbito. Bueno, al principio les cuesta y lo ven como algo, que coñazo, ya está aquí Kiko dándonos la brasa con esto de los números. Pero al final, después de estar tres años explicándole las cosas y claro, ahora ya vamos tres generaciones que han salido de la escuela. Entonces vuelven de vez en cuando a sus compañeros y les cuentan las experiencias. Y todos le dicen lo mismo, acordaros de las clases de derechos de autor y de autónomos, porque son fundamentales para poder dedicarse a esto. Sí, bueno, esto era para los más pequeños, ¿no? Porque a mí me preocupa mucho, en España hemos pasado de no tener nada a de repente tener mucha creatividad. Pero nos ha faltado mercado. Entonces ahora tenemos mucha producción de cómic para adultos, pero nos hemos olvidado de los niños. Y es un problema, porque los niños son los que van a leernos el día de mañana. Son los que van a querer hacer historietas el día de mañana. Y en mi época no había ni tanta oferta, ni tanta facilidad para acceder a miles de cosas, ¿no? Ahora los niños tienen una oferta tremenda, pues cine, televisión, videojuegos, móviles, realidad virtual, etcétera, etcétera. Y los cómics han quedado apartados, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a acordarnos de ellos y acercarles la pasión por esto. Entonces se me ocurrió hacer un curso de cómic, pero no como si fuera un curso, sino como si fuese un TVO y que se lo pudieran leer lleno de gags. Hay un montón de cosas que yo les doy a los adultos aquí dentro, pero metidas de manera de que los chavales no se den cuenta de que les estoy explicando un curso que cualquiera pueda aprender muchas cosas con él. Hay otros cursos de cómic en cómic, sobre todo en Francia, ¿no? Y hay cosas muy chulas como, pues, recuerdo un libro que creo que, si no me equivoco, publicó Sin Sentido, publicó dos, que también eran cómics hechos con historieta, con metalinguaje. Lo que pasa es que estaba hecho todo desde un punto de vista muchísimo más serio y muchísimo más reflexivo, ¿no? Scott McCloud o el de Sergio García, que es muy bueno. Pero yo echaba en falta un cómic dirigido a un lector que incluso que esto lo puede leer cualquiera que no haya y ni quiera hacer cómics, ¿no? Es para divertirte, pero para aprender cosas del lenguaje y para aprender un poco sobre cómo funciona una historieta. Y a mí me apetecía utilizar el humor, que es algo que funciona muy bien, en España más, y contar cómo se hace cómic de una manera humorística y divertida para que cualquiera pueda entretenerse buceando la historia del cómic, del funcionamiento de las viñetas, de cómo se cuentan las historias, de cómo no se cuentan. Porque aquí se aprende más desde el lado negativo que desde el positivo, ¿no? Porque Fizz quiere hacer historietas, pero es muy vago, y entonces todo lo que hace Fizz es lo que no se debería hacer en una historieta, ¿no? Bueno, yo era ya dibujante profesional en la facultad y un día me llaman para hacer una historieta para niños, para la revista Golfinho, que era una revista que se publicó 100.000 ejemplares todas las semanas, o sea, era una tirada brutal, con el periódico Lago de Galicia, y bueno, a mí me encargaron, había muchísimos dibujantes, pues ahí estaba Miguel Robledo, Miguel Porto, Víctor Rivas, Fernando Iglesias, Miguel Ancho Prado, David Rubín, estábamos todos los gallegos, estábamos allí metidos, y a mí me encargaron hacer las historietas para niños, para los más pequeños, entonces dije, bueno, tengo que hacer algo para niños muy, muy, muy pequeñitos, y se me ocurrió Fizz, que es un niño de 3 años, que habla con las cacas, y que tiene un mundo así muy loco, y funcionó, funcionó tanto que lleva 5 ediciones en gallego, 10.000 ejemplares vendidos, dos en castellano, y este libro nuevo que saca ahora de ebooks, o sea, es un libro que yo creé en el 2005, y ya ves, estamos en el 2018, y sigo haciendo historietas, y me siguen pidiendo que haga más cosas con él, y bueno, el curso de cómic nace de ahí, nace de que a los chavales les gustaba el personaje, y dijo, bueno, pues voy a intentar utilizar a Fizz para acercar la historieta a los más pequeños. Uno de los consejos que siempre doy a todos mis alumnos es escribirlo todo, porque el cerebro es el mayor engaño que tenemos. Confiamos que recordamos todo, pero es falso, el cerebro nos engaña. El ejemplo que pongo siempre es el de la infancia, juntaros dos personas que hayáis vivido algo importante en vuestra vida, y después de 10 años, juntaros y contaros lo que recordáis. Entonces, os sorprendería ver que no coincide absolutamente nada. Hay muy poquitas cosas que realmente coincidan, y ambas son verdad, son vuestra verdad. ¿Y esto por qué sucede? Porque el cerebro inventa partes, guardamos imágenes concretas, imágenes que nos impactaron, que nos llamaron la atención, y que quedan ahí almacenadas, y luego cuando las recordamos, el cerebro las rellena. Digamos que es el espacio entre viñetas. Tenemos un recuerdo, otro recuerdo, y el cerebro rellena con cosas que son ciertas y con cosas que nos hemos imaginado el resto. Y así funciona realmente el cómic también. Entonces, para contar historias, lo que tenemos es que dejarlas por escrito. A mí cuando un alumno me viene sin un guión escrito, y me dice, no, lo tengo todo en la cabeza, y dices, no tienes nada. O sea, tienes dos o tres pinceladas, pero realmente no tienes la historia. Escríbela y verás que tienes un montón de agujeros, de huecos, que hacen que tu historia se desparrame y no funcione. Y funciona, realmente, si tú escribes esto, si escribes, aunque no tengas prácticamente muy claro lo que quieres contar, si escribes cuatro o cinco historias, te darás cuenta que después, cuando te pones a trabajar en ellas, tu cerebro ya no está intentando almacenarlas, y verás errores, y podrás unirlas, y hacer un pequeño puzzle con un montón de cosas que en el cerebro pintas siempre genial, pero que luego cuando los escribes no tienen realmente ese valor.